Música Puse a mirar en tus ojos ayer Estabas tan lejos, no había que decir Puse a una vez queriendo volver Dejar hacerlo atrás Los ratos viviendo Con la mirada Que no me avisabas que te había perdido Tu boca metiendo un beso A los ojos que hubiera cerrado De no haber notado tu prisa Esa tu ansiosa prisa ¿A dónde necesita volver? ¿De dónde te tienes sujeta? Que no te permite dejar de volver ¿A dónde van tus alas? Esas alas que no acaban de llenarse De mañana y te urge siempre a continuar Mentira que dupe y que no quiera ver Que el tiempo es el tiempo y palabras eternas Se van como a veces llegan a venir A la parte del delirio que insiste en tus piernas Así te mantengo en la mente Y te estoy buscando Y voy pintando tu cuerpo No quiero pensar algo y te vuelvo a tener Atrapada en la luz Humedad De un recuerdo con prisa Esa tu ansiosa prisa ¿A dónde necesita volver? ¿A dónde necesita volver? Es donde te tienes sujeta Que no te permite dejar de volver El viento en la luz El viento abrió tus alas De gaviota de morada Tras el ruego que no basta para detenerte En la luz Ya no pude ver tus ojos ayer El mundo siempre tiene tanto que no has visto Las aves se marchan El viento otra vez Te agita el cabello y te vuelve a invitarlo a probar Como brisa fresca de tu sonrisa fugaz Las aves se marchan No, 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 no Gracias.